qué tal hermanos buenas tardes los saludamos desde méxico para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional infocatólica publica una noticia bastante lamentable para nosotros los católicos y también hay que decirlo para los protestantes por qué porque se han registrado más de 800 ataques solamente en esta área africana que se llama burkina faso aquí hermanos además de mali y de níger otros países y provincias han registrado más de 800 ataques solamente en el año de 2019 como por ejemplo en el mes de mayo que terroristas entraron a una iglesia católica en plena misa disparando y asesinando a cinco hermanos católicos al sacerdote quemando después la iglesia destruyendo y quemando estatuas que representan a la virgen santísima estas noticias son terribles hermanos pero aquí lo más penoso lo más lamentable es que el falso papa francisco vergolio para él los verdaderos mártires son los migrantes y los pobres como ustedes recuerdan hace apenas unos días él bendijo un chaleco crucificado en una cruz y se refiriéndose a que los migrantes son los que están sufriendo en estos momentos olvidando hermanos a todos los mártires verdaderos de áfrica y de china hermanos lo que está pasando en china en estos momentos es una verdadera tragedia también porque porque el vaticano como judas literalmente vendió a la iglesia católica legítima en china la vendió al gobierno y el vaticano es decir vergolio reconoció a la iglesia política de china comunista y los reconoció a los obispos que no tienen su sucesión apostólica y vendiendo a los obispos que si tienen la sucesión apostólica traicionándolos y entregándolos a la iglesia china bueno ya los hermanos en china tienen que festejar las navidades sus misas en casas hermanos les han quitado ya la mayoría de los templos y además tienen que celebrar sus festividades bajo vigilancia policial muchos han sido arrestados como también en áfrica muchos han sido asesinados es una traición beligerante del vaticano de roma hacia nuestros hermanos en china y también en áfrica hermanos bueno pasando a otra noticia también bastante lamentable este entrenador de la selección de italia que antes se presinaba antes de los partidos pues ya no se presina porque recibió una reprimenda del falso papa francisco que le preguntó en tono de desdén y reclamándole que porque hacía esas cosas antes de los partidos que si no pensaba en otra cosa es decir a vergolio le molesta que la gente se persine y prueba de ello es que él ya en varias bendiciones lo hace sin la señal de la cruz solamente rezando quien sabe qué cosa porque reza en voz baja es más no nos consta que haya rezado solamente se le escucha decir amén unas dos tres palabras es terrible hermanos otra noticia bastante lamentable es que en suecia este país europeo el gobierno ha prohibido que los maestros de todas las escuelas nombren el nombre de nuestro señor jesucristo tienen prohibido ya los maestros que se pronuncie el nombre del hijo de dios para que no se vayan a ofender supuestamente otras denominaciones porque hago esta mezcolanza de noticias hermanos porque porque si ustedes las juntan la suman esto nos da a entender que estamos viviendo ya una época con una marca especial de malignidad estamos viviendo ya quizá la entrada la entrada ya al reino del anticristo donde está esta esta religión sin cruz como es la religión de francisco de este falso papa que ya no hace la señal de la cruz que le molesta que los demás se persinen que le molesta también dar bendiciones también estamos viendo en muchos países prohibirse nombrar el nombre de nuestro señor jesucristo a nuestros hermanos católicos ser vendidos ser traicionados ser asesinados incluso quemados en muchos países ya se está celebrando la misa a escondidas hermanos estas son señales tangibles de que estamos ya entrando de pleno en el reino del anticristo recuerden que vergolio es el anticristo religioso va a haber un va a haber un anticristo global económico pero ya vergolio es el religioso bueno hermanos pues hay que estar al tanto de todas estas noticias estamos entrando cada vez en aguas más turbias y recuerden hermanos que a partir de que ya empieza el reinado del anticristo global económico y militar ahí tenemos que contar tres años y medio pero todavía no comienza hermanos falta poco estamos en contra